Retenida desde su montaje debido a la situación epidemiológica del territorio, la obra Luna de Lobos finalmente llegó hasta el escenario. La historia de dos amigos que sufren la muerte de un tercero en su travesía hasta Estados Unidos es la propuesta central, trama que a su vez toca temáticas como el consumo de drogas y el amor. Fue un trabajo lindo por parte de ellos, en cuanto al estudio, en cuanto a la búsqueda, y yo veía crecer aquello, así de crecer de la nada prácticamente, aquello y me deslumbró. Es una obra que está escrita, reflejando los años 90, habla mucho de la actualidad, porque las problemáticas de los jóvenes creo que no han cambiado, o sea, la forma de pensar y lo que tal vez con veintitantos años te preocupa, creo que sigue siendo lo mismo, las mismas preocupaciones. Jornadas de preparación que exigieron realizar estudios sociológicos relacionados con el hilo conductor. Además, cada personaje recibe un poco de los actores, lo que les imprime mayor realismo. Como todos los muchachos, esa forma de expresarse, esa cosita de experimentar, de buscar algo nuevo, fue surgiendo, poco a poco nos fuimos dando cuenta de cómo es el comportamiento del personaje, cómo se comportaba a través de la droga. Partiendo un poco de la existencia, de por qué existimos, por qué estamos aquí, todos los vacíos que podemos sentir y las necesidades que podemos sentir cuando somos bien jóvenes y más, cuando, bueno, como estos dos personajes pierden un amigo intentando irse del país, pues todas esas preocupaciones de los jóvenes en aquel momento creo que siguen siendo las mismas. La puesta en escena demandó también que los actores consultaran especialistas de salud mental para reflejar las situaciones desarrolladas. Por supuesto necesitamos ayuda de los especialistas, también un poco conversar con personas que en su cotidianidad tal vez en algún momento hayan tenido estas experiencias, entonces nos aportaron un poco las vivencias y todo lo que luego pusimos entonces en estos dos personajes. Luna de Lobos es la más reciente propuesta del grupo Cienfueguero Velas Teatro, la cual da vida a un original del escritor Cienfueguero Ricardo Muñoz Caravaca y que muestra desde una perspectiva muy particular los procesos por los que transita nuestra sociedad. Alien Armas Enríquez, Notisur.